Esta estúpida no va a llegar a la clase. Y si nos ponen a trabajar en grupo, ¿qué voy a hacer? ¡No! Y ni me ha llamado, nada que aparece. ¿Qué le habrá pasado? ¡Claufe, ya llegué! ¡Qué pena la demora! ¿Quién es? Ah, somos los de la comida china. ¿Pero yo no he ordenado nada? No, pero le traemos a su hija que intentó raptar al cocinero. Esta boluda se me salió, pero pendeja. Hola, mami. ¿Acaso ese que vaya no es Juan? Amiga, le voy a decir que a ti te gusta. No te atrevas, pero si a ti le hablas y me pierdes, pero... ¡Que no! ¡Juan, que saludeste! ¿En dónde está la maestra? Sí, bueno, a su maestra se le cayó la pierna por estar haciendo preguntas, ¿entendido mucosa? Pero es que yo... ¡Que te calles! Hoy, les relataré el cuento de Ricitos de Oro. Pero ya me lo sé. Pero no esta versión pedazo de porquería. Hermanita, despierta, despierta. Ay, ¿qué quieres? Olvidaste tomar tus pastillas para dormir. ¿Qué? No te diste cuenta. ¡Que ya estaba dormida! Doctor, el niño murió en la operación. Dígale al padre de una manera sensible. A ver, ¿quién tiene hijos? Que levante la mano. Yo, yo, yo. No, usted ya no. Bájela, por favor.